La segunda parte del concierto del segundo día de este festival de jazz de Capretón está protagonizado por un cuarteto que repite por segunda vez su presencia en este festival. Un cuarteto formado por cuatro músicos con una trayectoria realmente impresionante cada uno de ellos. Es un grupo, por así decirlo, multinacional. Pues está compuesto por Filipe Caterin, el guitarrista belga nacido en Londres, el pianista italiano Enrico Pianunzin, el baterista norteamericano Joel La Barbera y por último el contrabajista holandés Ein Van de Gein. Este grupo estuvo en el año 2007 aquí ya en el festival de jazz de Capretón y el concierto que dio fue tan bueno que lo acaban de editar recientemente en disco. Vuelven para presentar nuevas canciones, para hacer versiones de clásicos y con cuatro músicos de esta categoría y de este nivel seguro que vamos a asistir a un gran concierto. De estos cuatro músicos, ¿qué se puede decir? Que Enrico Pianunzin es un hombre que acaba de editar recientemente su último disco dedicado a Domenico Scarlatti. Que Filipe Caterin es un hombre que en el jazz europeo lo ha sido todo y que ha pasado por todo. Por el free, por el jazz, por el rock, por el pop. Hay que recordar que él estuvo sustituyendo, sustituyó a Jan Ackerman en Focus hace ya muchísimos años y que hoy en día ha logrado ya un nivel de musicalidad realmente envidiable. De Yola Barbera, ¿qué decir? Que fue el último batería durante dos años del gran pianista Bilevans. Y por último del contrabajista, el complicado en cuanto a su nombre, Eim Van de Gein. Un hombre que lo ha estudiado en Holanda, profesor en el Real Conservatorio de La Haya. Un hombre que ha recibido todos los premios en su país. Y un hombre que es fijo en las formaciones también, por ejemplo, de Enrico Pianunzin con el que ha grabado varios discos. En fin, vamos a estar en uno de esos conciertos interesantes, probablemente intensos. Y que seguro que toquen lo que toquen, no hagan lo que hagan, no os va a dudar. Pero en todo caso, les vamos a grabar algo y después se lo vamos a contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!